la decisión de nosotros de salir de cuba es muy difícil tomar este tipo de decisiones ya que uno tiene familia tiene hijos pero en cuba hay dos cosas cuando te das cuenta que vives en un régimen es estar preso o morir o tratar de salir de cuba para poder ayudar a libertad de cuba desde otro punto de vista ayudar a la familia yo decidí en el momento de que comenzaron a citarme como era un elemento de la sociedad supuestamente dicen estuve en una manifestación frente a la embajada nicaragua y estuve un día entero en una estación de policía después ya me empezaron a citar por tirarle piedra a la casa de delegado de seguridad a la zona no podía moverme porque siempre estaban pendiente de mí yo me senté un día y hablé con mi familia con mi esposo y le dije mira yo aquí no voy a poder seguir en un momento difícil porque me senté un día y dije ya cuando decidí y se lo dije a mi mamá mi papá toda esa gente mi familia y ya después que lo tenía todo decidido poco a poco ir haciendo mis cositas empaquetando las cosas que me va a llevar las que iba a dejar y bueno hasta que llegó el momento y hablé con un amigo mío tiene un carro que me llevara que el día salimos a las siete de la mañana para el aeropuerto de matanza bueno ya cuando yo decido salir de cuba para rusia nosotros yo y yo siempre nos manteníamos en contacto hablábamos todos los días y ya cuando yo decido como tal salir yo te puedo contar que no me pude pedir de nadie ni de mis padres ni mis hijos de nadie yo salí en la madrugada con una mochilita arriba y vetechando y nadie sabía para dónde yo iba nadie hasta que no llegué hasta que no llegué a rusia no me pude contactar con ellos y ya cuando llegué a rusia ya a ver mi hermana sabía supuestamente que yo tenía un pasaje sacado pero no yo nunca dije nada ni comuniqué nada para que no a prohibir nada y que no estuvieran de acuerdo con la decisión que iba a tomar demás y demás fue bastante duro duro porque imagínate ya después de ahí ya empecé a comunicarme con ellos demás y demás mi mamá imagínate que hay veces que yo no voy a hablar con mi mamá porque llorando mi hermana igual preocupada mi papá y a ver para qué te voy a decirte mi papá mi papá eso es lo más grande de la vida yo soy de santa clara me encuentro con los amigos míos y en rusia y en la renta donde estábamos nosotros ahí fue donde me encontré con ellos y bueno empezamos a hicimos una amistad y bueno salimos ahí yo soy que más tiempo llevaba en rusia yo salí de cuba el un día 27 de junio yo no estuve en la protesta del 11 de junio yo no estuve yo tuve que salir antes porque la misa y la policía me estaba asediando mi padre es opositor desde hace muchísimos años yo vivo en un barrio donde en ese barrio no hay cdr ya hay nadie para hacer reina y no existen opositores ahí en el barrio mío nada más que daba mi papá y yo tenía a mí un negocio mío particular de un taller de pintura y empezaron a molestarme bueno hasta que me cerraron el local y ya me quedé sin trabajo ahí trabajo ni con el estado ni con nadie o donde quiera que iba no podía trabajar yo tenía que estar ahí permanente a lo que hay en mi casa y a lo que yo pudiera y entonces también me querían ya echar un peligro porque no trabajaba yo entre tuve entregar la patente esa que estaba pagando porque es que no me funcionaba si no tengo trabajo no si no puedo trabajar para que yo quiero saber esa 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 patente y entonces bueno ya tuve que salir a no tener trabajo ni nada de que iba a vivirla y en cuba y esto les voy a decirle es real como que ahora en este momento estoy hablando con usted aquí nosotros tenemos nosotros cinco lo que hemos dado la entrevista hoy nosotros cinco pedimos a este sistema a este gobierno al director de este centro le pedimos ama papel en contra del comunismo para salvar de de cierta manera ayudar a este país la invasión pero nosotros no es una salva porque estamos en calidad de depósito de migrantes y otra que no dominamos el idioma y así nos dice director pero nosotros estamos rotundamente y no y nos unimos a la causa de ucrania del pueblo ucrania y